Hola, soy Diego Figueroa, fotógrafo documentalista, docente y gestor cultural. En 2015 fundé junto a Siete Amigos el colectivo Migrar Foto, una de las plataformas más importantes en Chile y Latinoamérica para la fotografía documental. Mi obra me ha llevado a participar en encuentros como el Festival de Fotografía Mirar Distinto de México, a ser publicado en medios como Le Monde o Zipper y a ganar el Premio a la Fotografía del Año del Salón Nacional de Fotoperiodismo de Chile. Mi trabajo consiste en contar historias bajo una perspectiva crítica, narrar lo no narrado, para que las personas puedan reflexionar con mis imágenes. Lightroom se ha transformado en un amigo imprescindible para desarrollar mi trabajo. Su importancia radica en la facilidad de poder usarlo, en la simpleza de sus herramientas y amabilidad con los errores o descuidos propios del ser humano. En este curso de Domestika aprenderás a usar Lightroom para encargos de alta demanda fotográfica. Abordaremos los diferentes procesos que requiere un proyecto fotográfico documental y uno comercial, desde la edición, pasando por el revelado y hasta la publicación. Comenzarás por aprender el revelado masivo y sus implicancias en el flujo de trabajo. Luego, nos introduciremos en Lightroom y en Bridge para entender sus principales funciones y herramientas. Enseguida, revisaremos los distintos criterios que nos permitirán seleccionar una nueva colección fotográfica con una narrativa visual. Aprenderás a crear tu primer catálogo en Lightroom y cómo utilizar las herramientas de revelado para formular un preset que nos ayude a mantener un estilo. Posterior a esto, aprenderás las claves para obtener un correcto revelado en un proyecto comercial y documental. A continuación, te enseñaré la manera correcta de afrontar una exportación masiva de archivos fotográficos sin dejar de considerar el soporte de la publicación. Al terminar este curso, serás capaz de administrar y revelar colecciones de fotografía de una manera eficiente y con un resultado profesional. Para tomar este curso, sería bueno que cuentes con un poco de experiencia previa en fotografía y que ya te hayas relacionado con software de edición fotográfica. Necesitarás un computador con Lightroom y Bridge, un monitor apto para visualizar una amplia gama de colores, además de contar con tu serie fotográfica personal o en cargo comercial para realizar el proyecto de este curso. Gánale la pulsada al reloj y revela tus series fotográficas de manera profesional. Gánale la pulsada al reloj y Bridge,